En ese entonces nadie imaginaba que Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo se iban a casar y que iban a formar una pareja envidiable, que le digo pareja, una familia. ¿Y qué decir de Eric Rubín, que se casó con la Legarreta, o Pedro Fernández, que también participó en alcanzar una estrella dos y quien años después lograría un éxito internacional como actor protagónico en Hasta que el dinero no se pare? Ahí le va otra. Ricky Martin, oigan, en esa época, pues no se sabía qué pasaría en su vida futura y ahora mismo es una estrella de las más grandes de la música en el mundo. Y bueno, para finalizar, Angélica Rivera, después de casarse con el Güero Castro, tener tres hijas y divorciarse, pues se casó con quien llegó a ser el presidente de México, Enrique Peña Nieto, siendo la primera actriz en convertirse en primera dama en México. ¡Qué cosa!